Quasar TV, las noticias de Michoacán. Fueron insuficientes tres días para que más de 20 mil personas pudieran disfrutar de lo mejor de la cocina michoacana en el encuentro de cocineras tradicionales. Los 50 stands que funcionaron en los jardines del centro de convenciones estuvieron literalmente asediados por comensales que no sabían cómo hacerle para comer más y disfrutar de todo. Churipo, olla podrida, charales, corundas, atapacuas, chuscutas, corundas, mole, pozole, tamales, son tan solo algunos platillos entre los muchos que presentaron las cocineras tradicionales. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El astronauta de ascendencia michoacana, José Hernández, lamentó en Morelia el asesinato de Antonio Zambrano Montes el pasado 12 de febrero en Pasco, Washington, e hizo un llamado a la sensibilidad de los policías estadounidenses para que este tipo de hechos no vuelva a repetirse. José Hernández destacó lo anterior en el marco de la conferencia Alcanzando las Estrellas en el Centro de Investigación, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, donde fue acompañado por el gobernador del estado y el alcalde de Morelia al compartir sus historias de éxito con jóvenes michoacanos. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El legislador independiente Alfonso Martínez Alcázar señaló que a pesar de que la contemplación de la figura de candidato independiente es un grande avance para el país, los requisitos son excesivos, lo que limita la participación de los ciudadanos en los procesos electorales de los próximos años. Indicó que los candidatos independientes se encuentran en franca desventaja con los partidos políticos quienes gozan de abundantes recursos económicos y prerrogativas como el acceso a radio y televisión. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. El Partido Revolucionario Institucional carece de calidad moral para celebrar la captura de Servando Gómez Martínez Latuta, toda vez que con este personaje pactaron su arribo al poder, señaló el secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Martín García Avilés. Dijo que resulta paradójico que el PRI trate de colgarse de un logro de las instituciones federales de seguridad luego de que ellos son los responsables del empoderamiento de Gómez Martínez. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. La detención del líder criminal, Servando Gómez Martínez, es una acción importante que deberá permitir identificar las redes de corrupción y complicidad de autoridades municipales, estatales y federales que estuvieron al servicio de los caballeros templarios, señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del PAN en Michoacán. Mediante un comunicado, el líder del Partido Acción Nacional destacó también que con la detención de Servando Gómez debe caer lo que quede de su estructura delictiva. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. La captura del líder criminal, Servando Gómez Martínez, alias la tuta, es una muestra de trabajo eficiente que ha realizado la federación durante el último año en Michoacán, señaló el líder estatal del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías. Destacó que los operativos de seguridad implementados en el estado que permitieron la detención del líder criminal permitirán también en un corto plazo generar la certidumbre que requiere la población para el desarrollo económico. Con información de Redacción Informa, Quasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo auto de formal prisión contra cinco acusados de homicidio calificado, Nery, Esteban, Alejandro, Juan, Rodolfo y Francisco. Los ahora presos discutieron con Luis Leonardo L. porque este besó a una de las internas del centro de rehabilitación Un Camino a la Vida, ubicado en la colonia Lomas de Guayangareo de Morelia. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.